Junto a estudiantes y autoridades locales del municipio de San Jorge en Rivas, el Instituto Nacional Forestal inauguró el Arboretum Municipal, ubicado en el Centro Educativo José Dolores Rivera. Dentro de lo que es este arboretum tenemos la integración de 20 especies forestales, de las cuales sobresalen especies como malinches, sacuanjoches, granadillos, madero, aguacate, dentro de otras especies. Esto nos permitirá a nosotros embellecer más este centro y ir promoviendo en los alumnos una conciencia ambiental que nos permita contribuir al medio ambiente. Este espacio funciona como un área de reconocimiento de las especies forestales, sana recreación, interacción y aprendizaje para los estudiantes y resto de la población jorgina. También hay diferentes tipos de 20 especies en nuestro centro educativo para poder escanear este tipo de toda la información que se encuentra en esta dicha especie. También la podemos utilizar a través de nuestro celular y así investigar sobre ello mismo para informarnos, así también para realizar diferentes tipos de investigaciones. Bueno, últimamente se sabe que la deforestación está bien a la orden del día, entonces que simplemente este proyecto en el colegio de nosotros es un privilegio, me siento orgullosa, además de cómo incorporan la tecnología. El arboretum fue instalado en coordinación con la Alcaldía Municipal, el Ministerio de Educación y el Instituto Nacional Forestal. Raquel Arce, TV Noticias.